La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Se vienen a mi mente bellos recuerdos, infancia alegre que yo nunca olvidaré Luces de esperma que al fondo se deslizan, titilantes igual que estrellas en el cielo Y el ruido incesante del viejo trapiche sustenta el pelo de todos mis abuelos Luces de esperma que al fondo se deslizan, titilantes igual que estrellas en el cielo Y el ruido incesante del viejo trapiche sustenta el pelo de todos mis abuelos Luces de esperma que al fondo se deslizan, titilantes igual que estrellas en el cielo Luces de esperma que al fondo se deslizan, titilantes igual que estrellas en el cielo Luces de esperma que al fondo se deslizan, titilantes igual que estrellas en el cielo Luces de esperma que al fondo se deslizan, titilantes igual que estrellas en el cielo Luces de esperma que al fondo se deslizan, titilantes igual que estrellas en el cielo Luces de esperma que al fondo se deslizan, titilantes igual que estrellas en el cielo Luces de esperma que al fondo se deslizan, titilantes igual que estrellas en el cielo